Venga, no se vayan, antes de que se vaya, queremos mostrarte un video de cómo fue tu paso por esta experiencia de Desafío a la Fama. ¡En Colombia pa'l mundo! Estamos directamente desde la casa del Desafío a la Fama, donde los refugiados nos cuentan qué es lo que está pasando y por qué no les dan sus víveres. No puedo creer que esté en otro país metido en un reality, o sea... ¡Los amo, los amo, compañeros! Yo, Sebastián Tamayo, decidí tener un sueño, ser artista. ¡Vamos con fe! ¡Colombia! Aquí venimos, amo, trae talento. Y he venido pa' enseñarle a usted. Yo soy lo que soy, punto, más allá de mi historia, de mi sufrimiento. ¡Me olvide que le exubera esto! ¡No, no, 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 no. ¡No va a encima de esta casa! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dito! 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 De Colombia para el mundo le recuerdo esta rima Me daban casi muerto y ahora rompo esta rima Yo no necesito que nadie me reprenda A mí la misma vida me enseña las situaciones No estoy solo Me metí en eso a mí Me metí en eso a mí Absolutamente apasionada Si no me da miedo equivocar ¿Dónde están los malp***** que me señalaron? Y así señores Bienvenidos a Sebastián Caballo de Desafío a la Fama Gracias Ecuador Acá está tu hijo Vamos Sebas Llegó el momento que el hijo pródigo abandona el hogar Por favor acompáñame Nos vamos Sebas ¡Ey!